A mí nadie me odia. Más bien, todo el mundo me quiere. ¿Eh? Puede ser un poco callado y hostil, pero esa torpeza puede sacar el lado materno de los demás. ¿No es así, Koyo? ¿Eh? No me odias tanto como dices, ¿verdad? Bueno, si lo pones de esa manera, supongo que sí. ¡Lo sabía! ¡Perfecto! ¡Gracias!